Gracias por estar aquí en nuestra octava edición de Mac90 Inmobiliario, Liga Global Consulting y Vive de las Rentas. Les agradece increíblemente que todos estén aquí. Es una fiesta para nosotros celebrar que estamos aquí. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.